Al cuarto concurso de tesis de inversión, ya sabéis que cuando se acerca la edición del curso avanzado, pues inauguramos este concurso, hace ya unas ediciones, y hoy estamos en la cuarta edición, donde un participante presenta una tesis a lo largo de 45 minutos y opta a la posibilidad de obtener una matrícula gratuita en la escuela para realizar el curso de valoración fundamental, curso de análisis de acciones, en este caso la sexta edición. Hoy veremos ATS, estoy pendiente de que se conecte, concretamente la persona que tendremos hoy, añado aquí la pantalla, nos va a presentar ATS Austria Technologies, la verdad es una compañía que no conozco, nos lo va a presentar Acra Bolsa, es el usuario en Twitter, y la idea pues es simplemente educativo, que la gente pues pueda presentar una tesis de cualquier estilo, sea crecimiento, sea value, sea deep value, sea un rate, ya sabéis que en este canal gusta la flexibilidad, y repito, el premio será pues una matrícula gratuita al curso avanzado, y también habrá un segundo premio, siempre que sea posible, y es que la tesis ganadora trataré de contactar con el CEO para que venga al canal y la persona que ha presentado la tesis esté conmigo y los dos entrevistemos al CEO de la compañía, y que yo creo que puede ser interesante. Ese segundo premio evidentemente va a depender de pues que el CEO quiera participar en una entrevista. Ya veo a Saúl conectado, ahora le daré paso, pero creo que es una buena iniciativa. Antes de empezar, ya sabéis que invertir con un profesional no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero, ni personalizado, cualquier opinión aquí expresada por mí, o en este caso por Saúl, es siempre con carácter totalmente educativo, y nunca, bajo ningún concepto, lo debéis interpretar como una señal para comprar o para vender valores. Cualquier precio objetivo, cualquier estimación, cualquier valor, siempre es subjetivo, y va a estar sujeto a los riesgos habituales del mercado. Repito, en ningún caso esto supone un servicio de análisis, recomendaciones, y los inversores deben operar base su propia información. Muy bien, dicho esto, voy a darle paso a Saúl. Saúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jim, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido. Sí, se te oye perfecto. Vale, perfecto. Gracias por participar. Un placer estar aquí. Nada, las reglas muy sencillas, vas a tener 45 minutos, donde yo desapareceré en la pantalla, igual aparezco para hacerte alguna pregunta, si es importante, si no, 45 minutos, te voy a avisar 10 minutos antes de llegar a los 45 minutos, ¿sí? Y después habrá un espacio como máximo de 15 minutos para jugar ello. Y el objetivo simplemente, pues, es aprender, educativo, presentar una idea, ¿sí? Perfecto. Si quieres presentarte, nada, en un minuto, ¿quién es Saúl Sala? Bueno, pues, mi nombre es Saúl, llevo bastante tiempo en el sector financiero, y desde hace un tiempo a esta parte, pues, creé un canal aquí en YouTube, en Acra Bolsa, que se llama, por eso es el nombre que veis que aparece Acra Bolsa, donde, pues, comparto esta pasión que es el invertir o en analizar empresas, el invertir en general, ya sea cualquier tipo de inversión, el sector financiero, después de tantos años, pues, para mí ya se ha convertido más en un hobby que en un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, encantado de estar aquí con todos vosotros para compartirlo y espero que aporte algo. Seguro. Sí, depende de que el SEO, evidentemente, que va a venir, pero como veis, sabes, en el canal hemos traído muchos SEOs, por lo tanto, es factible, ¿no? Muy bien, no te quito más tiempo, son las 20.50, pues, a partir de ahora, 50 minutos. ¿Quieres compartir, entiendo, algún documento? Sí, tengo una presentación, pues, a ver, voy a darle a presentar. Porque la tengo que poner yo en pantalla. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Y tengo que elegir qué pantalla quiero compartir, vale. Ahí está. Vale, le agregamos. Si puedes maximizarlo, que así se verá mejor. A ver, espérate. Ahí, perfecto. Muy bien, pues, nada, te dejo. Repito, apareceré. Si no aparezco antes, apareceré 10 minutos antes de que terminen los 45 minutos, ¿sí? Perfecto. Vale, suerte. Hasta ahora. Bueno, pues, vamos a ver. Yo he venido a presentaros hoy aquí a ATS. A ver, ATS, antes de nada, bueno, esto es el disclaimer. Ya ha puesto Kim en el disclaimer. Entonces, ya sabéis que no hay ninguna recomendación de ningún tipo. ¿Quién es ATS? ATS es una compañía líder mundial en la fabricación de placas, bases y circuitos integrados. Digamos que están todos los semiconductores, pero digamos que suministrando previamente como se ensamblan los mismos. Es un sector que, bueno, que está teniendo, que veremos más adelante, que tiene bastante potencial de crecimiento y, pues, debido a, pues, a toda la electrificación, de la automoción, inteligencia artificial, etcétera, que cada vez necesita más chips y de mayor eficiencia. Luego también veremos cómo se ha comportado esta empresa en épocas de posibles recesiones, por lo que pueda pasar. Y veremos también que, digamos, el mayor accionista lleva mucho tiempo en la empresa, es el actual chairman de la empresa y lleva desde 1995 y tiene un 20%. Por lo tanto, eso da seguridad o da, me da más confianza. Veremos un poco de los resultados y, sobre todo, las previsiones, el plan que se ha planteado la empresa para 2026-2027, que es un plan bastante ambicioso, como veremos. Y finalizaremos viendo, pues, los posibles riesgos que tiene esta inversión. Primero, la compañía ATS, hemos dicho que es una empresa líder mundial en la fabricación de placas base. Veremos que es la número dos en la fabricación de estas PCB o placas de base, llamaríamos como placa base, donde se integran todos los chips. Y de circuitos integrados, los IC, Substrat, y como vemos también aquí en la presentación, es la número cinco del mundo en la fabricación de ABF. ABF son las láminas que separan, que hacen de aislante entre las diferentes capas dentro de un microchip o de una placa para aislar y que solamente lo que es la información o esa electricidad pase por un determinados, digamos, canales, ¿no? Vemos que una empresa que lleva desde 1987, es una empresa que Gala mismo capitaliza en torno a un billion. Y, bueno, veremos más adelante más números. Los productos que fabrica, como hemos comentado, placas bases, diferentes ya sea de alta densidad, que son aquellas que diferentes, tienen muchos circuitos en su, muy condensados los circuitos, o aquellas más especiales, más específicas, como por ejemplo para móviles, que necesitan que por tamaño sean de un determinado, de determinadas dimensiones. También fabrica ABF, Substrate, y el IC, Substrate, que es donde más está potenciando ahora mismo la compañía, como veremos posteriormente, con la creación recientemente de dos nuevas fábricas. ¿Y para qué se dedica, para qué utilizamos estos productos? ¿Cuáles son, quiénes serían los clientes de esta compañía? Pues al final, todo lo que podamos pensar que necesite un microchip, va a ser cliente de esta compañía. Para robótica, smartphones, sobre todo lo que es los coches, cada vez los vehículos eléctricos, todo el tema del cloud computing, inteligencia artificial, y todo lo que podamos pensar, que se nos ocurra que pueda tener un chip. Al final, el mercado es bastante, como veremos posteriormente, es bastante amplio. Vamos a ver este sector. ¿Es en ese sector quiénes están? Hay varios, hay varias, digamos, competidores para ATS. Como vemos, en cuanto a crecimiento, ATS ocupa el puesto número 5 en el último ranking que se hizo. La principal competidor está Ubidón y sobre todo Unimicron, que es, como veremos posteriormente. Pero, como vemos en esta siguiente slide, vemos que ATS, a pesar de ser la número 5, como hemos visto a nivel mundial en el sector de ABF o de estas láminas que, donde se integran o se separan los diferentes componentes de un microchip, es la empresa que más ha invertido. Como vemos aquí, la reciente inversión que ha realizado en los últimos años es espectacular, es enorme y, como hemos comentado, por la fabricación, por la creación de dos nuevas plantas. Y esto, como veremos posteriormente, tiene una doble cara, que significa que su deuda ha aumentado mucho y es uno de los riesgos que veremos. Y que es que, principalmente, por lo que veremos, puede ser uno de los motivos de la infravaloración que tiene ahora mismo la empresa. El sector, ¿qué potencial tiene a largo plazo? Pues, primero, aquí vemos un estudio independiente. Posteriormente, veremos uno que realiza la empresa o que publica la empresa, por si miren sus cuentas, en sus presentaciones anuales. Pero, bueno, en este vemos que, más o menos, todos van a rondar lo mismo. Aquí, como vemos, el crecimiento que se le da a este sector es de en torno al 11% para los próximos, digamos, 4 o 5 años. En este segundo informe vemos que el crecimiento que le da es del 12%, 11,7. O sea, más o menos, como vemos, todos los estudios le dan a este sector del IC sustrato un crecimiento de en torno al 12%, entre el 11 y el 12%. Así, la empresa vaticina o muestra un informe que lo que hace es multiplicar el volumen por 2,7 para los próximos 4 o 4 años, 3 o 4 años. De ahí, como veremos posteriormente, el plan estratégico que se ha planteado la empresa para 2026-2027. Como ves, el sector donde se puede implementar todo lo que fabrica la empresa, pues, desde la Big Data, 5G, inteligencia artificial, internet de las cosas, el abanico es impresionante. Incluso, recientemente, la empresa creó un segmento del AIM, que es Automotive Industrial y Medical, donde la parte de automoción es la que han presentado un mayor crecimiento de ventas en los últimos resultados de 2023. El coche eléctrico y cada vez la mayor automización de los automóviles ofrecen un gran potencial para la empresa en cuanto a todos sus productos y posibles clientes que puede ganar. En cuanto a estos competidores que hemos estado viendo, pues, ¿cuáles son los principales? Los principales son, pues, TTM, Chimpón Industrial de Taiwán, Hansun de China y Sanmina y Unicron de Estados Unidos y Unicron también de China. Como vemos, la empresa, ¿dónde sale penalizada? Como vemos, en la deuda neutra por EBITDA, ahora mismo está en 3,5, que es donde, como hemos comentado, es la gran penalización que tiene la empresa, y además lo vemos en comparativa con la media del sector de sus competidores, que está en 0,3. Por tanto, esta gran inversión que ha hecho la empresa recientemente, pues, le ha supuesto un incremento de la deuda importante que veremos a ver, vamos a intentar analizar cómo lo va a llevar. En cuanto al ROIC ha caído, recientemente, por lo que hemos comentado, y, bueno, se mantiene por debajo de la media de sus competidores, pero ya en las todas de métricas presenta ciertas similitudes o incluso oportunidades. En cuanto al margen, vemos que está por encima de la media de sus competidores, un 8 frente a un 7 de la media de sus competidores, y el crecimiento que han tenido sus, a pesar de que la sección ha caído fuertemente, en los últimos tres años, sus EPS, sobre el CIF por la acción, han crecido un 100% frente a la media de sus competidores, que han crecido una media de un 40. ¿Qué es lo que hace que esta empresa, a pesar de, ante la caída que ha tenido su cotización y este aumento de los beneficios por acción que ha tenido, hace que esté cotizando ahora mismo a un múltiplo de EBITDA de en torno a 3,8 y a un PER de 8,4 frente a, pues, bueno, la media de sus competidores está cotizando a nueve veces EBITDA y a un PER de 22. Por tanto, vemos la infravaloración en cuestión de múltiplos que presenta la empresa ahora mismo. ¿Cómo se comporta esta empresa en crisis? Bueno, pues, claramente ya sabemos que el sector semiconductor es un sector cíclico, es un sector que tiene cierta ciclicidad. Por tanto, como vemos, en la anterior crisis hubo una caída de las ventas y una mayor caída del operating income, del EBIT, debido principalmente a una contracción de los márgenes que ocasiona estos periodos de crisis para la empresa. Por tanto, es un riesgo, esta ciclicidad que podemos ver en la empresa es un riesgo si pensamos que puede haber una recesión o, pues, una oportunidad si pensamos que ya está descontada la posible recesión que iba a haber, ya está descontado en la cotización de la empresa, pues, podría ser una oportunidad. La analizaremos posteriormente. En cuanto al equipo directivo, ¿qué siempre nos gusta? Nos gusta ver que, pues, hay un alineamiento del equipo directivo con respecto a los accionistas y, como vemos claramente, en ese sentido lo hay, ya que el 20% de, o casi el 20% de la empresa, pertenece a Androshans, que lleva en la empresa prácticamente desde inicio y lleva como chairman desde 1995 y, de momento, va a estar en el mandato hasta 2025, va a estar ahí, pero posee un potenciaje importante. El otro 20% de la empresa lo posee un private equity, lo cual, pues, bueno, pues, también me da cierto... Un private equity no deja de ser alguien que busca esa oportunidad de la empresa y si hay alguien que lleva un private equity que lleva un 20%, es algo, bueno, interesante de ver, muchas veces. Vamos yendo más al grano a los resultados y la valoración que podemos hacer de la empresa. Primero vamos a ver los márgenes de la empresa. Los márgenes, si no tenemos en cuenta el efecto COVID, que es la barra amarilla, que vemos claramente que distorsiona todo, más o menos vemos que los márgenes se mantienen. No es una empresa que presente ni un decrecimiento ni un crecimiento acentuado de sus márgenes. ¿Cuál? Pues, bueno, es bueno en el sentido de que no se deterioran, pero es malo porque, como veremos posteriormente, uno de los objetivos que está planteado la empresa es el incremento de estos márgenes de EBITDA. Pero, bueno, como vemos, se mantienen en torno a esta zona de 15, más o menos. El margen EBITDA, pues, sí que vemos un ligero crecimiento, quizás, en cuanto al margen EBIT, se mantiene en torno a los 7, 8, 9. Profit margin en torno a los 7, más o menos. Y el ROE, pues, más o menos en torno a los 7, 8%. ¿Cuáles son estos objetivos que hemos comentado, que hemos nombrado, que se ha planteado la empresa principalmente de cara al 2026-27? Bueno, pues, lo comentaremos después más en detalle, pero aquí me gustaría detallar que, y siempre es bueno ver o siempre me gusta ver que entre los objetivos que se plantea la empresa, aquí como en el número 3, vemos que busca una alineación con, o piensa en el accionista, digamos. Y uno de sus objetivos es incrementar su ROE por encima del 12%, lo cual es un, busca mejor. Pensar en el accionista yo creo que siempre es bueno. O por lo menos que aparezca en los informes anuales de la empresa, para mí es un signo positivo. Esta deuda que hemos comentado que la empresa ha crecido, ¿por qué? ¿O por qué esta empresa puede estar informada, entre otras cosas? Pues, mira, vemos que su CAPES, como hemos comentado antes, la fabricación o la fabricación, la construcción de las dos empresas que lleva en marcha, que es la de una en Austria y otra en Malasia, donde vemos aquí la foto, ha incrementado su CAPES considerablemente. Normalmente su CAPES solía estar entre el 15-30% de las ventas y ha pasado a ser un 65% de las ventas. Esto ha afectado, consecuentemente, a su free cash flow y, por lo tanto, la valoración por free cash flow ahora mismo está totalmente distorsionada. Entonces, tendríamos que normalizar ese free cash flow para dar una valoración a la empresa. ¿Qué es lo que haremos? Tanto con el free cash flow como con la deuda. La deuda ha incrementado sustancialmente, pasando de 1,4 veces de vida, actualmente como mi uso estaba en torno a 3,5. Pero esta deuda, como vemos, los principales vencimientos vienen a 1 o 3 años y viene principalmente, esta deuda viene por organismos estatales. La principal financiación que ha conseguido, como vemos, son esos 300 millones que le da el OEKB, que es un organismo austríaco, y los 250 millones que le ha dado el Banco Europeo de Inversión. ¿Por qué es bueno creo que este hecho? A ver, Europa, los organismos europeos, le ha dado la financiación porque lo que han querido es potenciar la fabricación de semiconductores, de chips o todo este tema aquí en Europa debido a los cuellos de botella que se crearon durante el COVID y que hubo un desabastecimiento de estos materiales aquí en Europa. Por tanto, Europa plantea a ATS como ese, digamos, compañero de viaje para que sea el fabricante de referencia de ICI-Sustrato y de PCBs aquí en Europa. Como vemos, el 40% de los instrumentos son a tipo de interés fijo. Además, ¿por qué ha afectado esta deuda a la empresa? En los últimos resultados presentados, en 2023, los intereses pasaron de 15 millones a 24 millones. Es un incremento sustancial de pago de intereses, lo que le afecta al beneficio de la empresa. Pero también hay que decir que la empresa utiliza ciertas coberturas de tipo de interés de variable a fijo y esto, por ejemplo, las ganancias por tipos de interés por estas coberturas ha pasado de 4 a 7 millones. Por tanto, la empresa ya está recuperando de este aumento de casi 9 millones que ha habido, de esos 24 millones de pago de intereses, 9 o 7 los está recuperando por esta cobertura. Además, parte del cash que tiene esta empresa lo tiene también remunerado y que le ha generado en los últimos resultados, le generó 12 millones de euros frente a los 2 millones que le generó en 2022. Por tanto, un incremento de 10 millones que compensa este pago de intereses que tiene por la deuda. Por tanto, la empresa, veo que gestiona, digamos que es verdad que ha crecido su deuda, pero lo gestiona, creo, de una manera eficiente y el motivo principal es para aumentar la producción. No ha sido un incremento de la deuda por una adquisición o por algo desproporcionado, sino, pues, como veremos, estas dos fábricas. ¿Qué objetivos se ha planteado la empresa? La empresa, a corto plazo, se ha planteado, para este año, conseguir unas ventas de en torno a 1,9 billones, que sus márgenes bidda estén en torno al 25, 29%, más o menos, digamos que es en torno a ahí, y, entonces, reducir, ir reduciendo un poco este CAPEX, que se verá, sobre todo, mejorado, o este beneficio, y a consecuencia también una reducción del CAPEX, porque ya a partir del segundo semestre de este año, la fábrica de Malasia empezará la producción y la fábrica de aquí, de Oven, de Austria, también está empezando ya, algunos módulos ya están empezando a producir. En cuanto al CAPEX, este año se espera que sea de 1,1 billón y que es para posteriormente ir reduciéndose a algo más, en torno a más normalizados, de 700, 600, 700 millones anuales. En cuanto al largo plazo, y es lo que más me ha gustado de la empresa, este plan estratégico que se ha planteado a largo plazo, a 2026-2027, es un crecimiento de las ventas hasta 3,5 billones, lo cual es un incremento del 18% anual, y que los márgenes pasen a rondar los 30, el 30% del margen EBITDA, con también el incremento del roce que hemos comentado, la alineación con el accionista, que pasa al 12%, y como vemos, reducirá, con todo esto, plantea reducir la deuda por debajo de 3 veces EBITDA. Si tenemos en cuenta, aparte de lo que plantea la empresa, lo que plantean los analistas sobre esta empresa, como vemos aquí, los analistas se plantean el EBIT, que va a pasar a multiplicarse por 7 en los próximos años, y por 5, sus beneficios por acción van a pasar a multiplicarse por 5. Pongámoslo todo esto entre comillas, porque al fin y al cabo son analistas, y ya sabemos que para lo bueno y para lo malo, las previsiones de los analistas, pues son eso, son previsiones, digamos. Pero bueno, me fijo más en esto que comenta la empresa, ya que la empresa suele haber cumplido lo que ha ido diciendo, lo cual me da cierta, no digamos garantía, pero bueno, una base sobre la que trabajar. Basándonos en esta evaluación que hace la empresa, si hacemos una evaluación de la compañía en base a este plan estratégico de la empresa, vemos que aquí llega hasta el 2027, llega a esos 3,5 millones, yo he retrasado un año más, la empresa plantea en 2026, 2027, yo he retrasado un año, 2028, pero bueno, llegando a esos 3,5 millones, ese margen EBITDA que llega al 30%, bueno y con este escenario, oye, pues una empresa que crice un 18% anual, valorarla a un múltiplo de PER 15 y a un EBITDA de 7, no me parecería descabellado, y esto nos daría un precio objetivo de en torno a 140 euros, lo que implica una valoración, o una oportunidad desproporcionada, digamos, porque estamos hablando de una rentabilidad superior al 40% anual, demasiado optimista para mí, pero bueno, es el planteamiento que se hace la empresa, tengamos en cuenta que eso es el plan estratégico de la empresa. Yo siendo más conservador, digamos, bueno, me he planteado, digo, bueno, pues no va a conseguir ese 18% anual de crecimiento, pero bueno, pero si hemos dicho que el sector va a crecer en torno a ese 11%, que hemos visto, 11, 12%, oye, ¿por qué no la empresa puede crecer ese 11%? Lo mismo que va a crecer el mercado, es una empresa que ha incrementado su capacidad productiva, por lo tanto, puede sí crecer lo que va a crecer el mercado, las previsiones que se dan al mercado, que va a crecer ese 11%. Que sus márgenes, pues bueno, sí que va a incrementarlos, no va a llegar a esos 30% que plantea su objetivo, pero se va a quedar en la parte baja, digamos, en torno a ese 26%, 26, 27, 25, 26% de margen EBITDA. Y con todo esto, aún así, con todo esto, creo que a una empresa que crece, lo que crece el mercado en torno a ese 11%, valorarla a un PED 11% y a una EBITDA de 5%, me parecería más que razonable, ya que me gustaría encontrar empresas de menor tamaño que estén valoradas a 5 veces EBITDA, y con unos crecimientos del 10, 12% anual, y creciendo constantemente y con estos márgenes. Por tanto, con estos números, aún así, la empresa daría un precio objetivo y una evaluación con un incremento superior al 20% anual, incluyendo el dividendo, un dividendo que da el 1%, un 1,5% que la empresa da de dividendo. Lo cual, pues bueno, pues es algo que yo quitaría y haría más recompras, pero bueno, ese es otro tema. Y luego, pues vamos a, como siempre me gusta, hacer un escenario pesimista, y un escenario pesimista sería, pues que la empresa, como vemos, crece, pues ese, menos que el mercado, menos que su sector, crece un 6, 8%, bastante menos que su sector, en torno a la mitad, de una media en los próximos años, de en torno al 6%, la mitad del crecimiento del sector, que sus márgenes, pues se van a mantener ahí, márgenes EBIT en torno al 8%, márgenes EBIT en torno al 20 y pocos por ciento, y pues ante estos números, pues bueno, valoro la empresa como está valorada ahora mismo, a 8B, a un PER 8, y a un VBIT de 3,5, los mismos múltiplos que está ahora mismo valorado, y aún así, pues vemos que, eh, la empresa ofrece un colchón, ya que, su precio, a posteriori, aún así ofrecería una rentabilidad del 8% anual, lo cual me parece bastante atractivo, de todas maneras, para una, para una empresa de, de, small cap, de este, small medium, digamos, así que, bueno, vemos que, en, en grosso modo, eh, esta empresa, vemos que ofrece cierto potencial, pero, ¿cuáles son sus riesgos? Pues bueno, pues, riesgos tiene varios, y es, y vamos a, principal riesgo es la ciclicidad, como sabemos, este sector, el sector semiconductores, un sector cíclico, y sobre todo, ya solamente la ciclicidad de sí misma, sino por todas las, las empresas a las que suministra, ordenadores, automociones, etcétera, que ya se supone que son cíclicas. ¿Qué más problemas puede tener los competidores low cost? Puede ir low cost, que son, pues, países como Vietnam y Filipinas, que están apostando por, por empresas de este, de este tipo, pero bueno, en realidad que la empresa lo ha mitigado, con la creación de la planta en Malasia, y además esta planta, lo bueno de Malasia, es que la está construyendo con, parte de financiación de un cliente, o sea, un cliente está autofinanciado, está financiando a la empresa, para la construcción de esa, de esa planta, por lo tanto, es algo bueno, porque quiere decir que, que ese cliente, tiene pensado ser un cliente de largo plazo de la empresa. ¿Qué más podemos encontrar en la empresa? Retrasos que puede abrir al implantar todas estas tecnologías, del internet de las cosas, 5G, inteligencia artificial. Si hay un retraso en la implementación de esta, o sea, esta empresa está creando nuevas, nuevas fábricas. Esto es una fábrica, lo está creando para producir más. Si hay un retraso en la, eh, implantación de todas estas tecnologías, vamos a encontrarnos con un inventario desproporcionado, y que puede afectar a, tanto a márgenes, como a la rentabilidad de la empresa. Otro, otro, otro riesgo que me parece importante, y que, y que, no me gusta mucho, es que actualmente el 75% de las ventas dependen de, de sus cinco mayores clientes. O sea, de cinco clientes depende del 75% de la empresa. Eso es una concentración bastante importante. Es verdad que la empresa está, está consiguiendo cada vez nuevos clientes, está incrementando, estos clientes, nuevos clientes, y está haciendo que se está diluyendo en los próximos resultados que presentará este año. Ya ha comentado que parece que diluirá un poco esta, esta concentración. Más riesgo los precios de las materias primas. Pues, al final, para, tanto el tema de la energía, porque es un, es un sector que necesita mucha energía. Es verdad que la empresa está mitigándolo con el tema de, eh, inversiones en, en renovables. El 80% de la energía utilizada ahora mismo la empresa en muchas de sus factorías es, ya es renovable. Además, no solamente eso, sino la empresa está empezando mucho en, haciendo, muy, haciendo muy eficiente la utilización de la energía de las cosas que produce, lo cual es algo muy bueno. Y, bueno, también materiales como el oro y el cobre, principalmente, que son los que se utilizan para fabricar estos, estos productos que fabrica la empresa. Por tanto, los precios de estas materias primas, la, la variabilidad que tengan es un riesgo. Como último, pues, comentar siempre que, el riesgo que siempre tiene que aparecer, el riesgo geopolítico que siempre tiene que aparecer, y sobre todo ahora que, que la empresa ha puesto su, su granito en, en esta fábrica en Malasia, porque anteriormente sí que está en, en China, en China tiene dos fábricas, pero bueno, Malasia, aquí digamos que puede ser, considerado más riesgo que China, no sé yo, pero bueno, el mercado lo considera así, por tanto, es un riesgo que, que tenemos que considerar. En, resumen, y creo que voy bien de tiempo, ya resumiendo y terminando, creo que, pues, ATS presenta un importante riesgo a corto plazo, como hemos visto, por la ciclicidad del negocio, la elevada deuda y la concentración de los clientes, pero creo que el management lo está gestionando bien, y es ahí, y está consiguiendo, o hacerlo de una manera correcta. En la actualidad, es verdad que las presas cíclicas, y con importante duda, han sido penalizadas, pero, pues, al mismo tiempo, si preveemos reducción, o una caída de los tipos de interés, pues, pues, estas empresas tendrían que beneficiarse, o la valoración de estas empresas debería beneficiarse. El potencial que ofrece el sector, como hemos visto, que es del 12%, es algo, es un, es una oportunidad, y en resumen, creo que, ahora mismo, ATS ofrece una infravaloración, o por lo menos, un colchón de seguridad importante, y un potencial importante, si consigue normalizar ese CAPES, y aumentar las ventas, con, hasta los niveles que pretende, con las nuevas factorías, que está construyendo, y que está este incremento, que lo que le haría incrementar sus márgenes, que es lo que pretende, y así, sus beneficios por acción, pues, no creo que se multiplen, no hay que, por cinco, como dan los analistas, pero, oye, si consigue la empresa, su, sus objetivos, ya me estaría más que contento. Y bueno, por mi parte, yo creo que, por mi parte, ya está. Kim, yo ya he terminado, no sé si me he acelerado demasiado, o, muy corta. Vas perfecto, de hecho, te quedan unos diez minutos. Me ha gustado el, que has planteado tres escenarios, que esto es algo muy, esto es, yo creo que es muy recomendable, porque, muchas veces no se hace, simplemente uno, plantea el escenario de la compañía, o de los analistas, pero a la que la economía se desadrera, pues, ya vemos que eso no se cumple, ¿no? Ahora, yo tengo algunas preguntas, y después aquí por el chat, veo algunas, voy a animar, os animo en el chat, a que dejéis más preguntas. A ver, Saúl, yo lo primero aquí es, por ejemplo, yo el sector de chemis, no lo conozco mucho, porque me parece bastante técnico, entonces, tratar, entender un poco, el negocio, el producto que vende, o el servicio, y después la estructura competitiva, resulta un poco complicado, ¿no? Entonces, te lanzo preguntas, y me vas comentando, por ejemplo, ¿qué me podías decir, primero, del producto que fabrica esta compañía? Es decir, ¿es diferencial respecto a otros? ¿Hay riesgo de productos sustitutivos? ¿Es un mercado muy fragmentado, con mucha competencia, aunque tenga una cuota de mercado relevante, los mercados tecnológicos, al final, si te sale alguien, que te fabrica un producto mejor, pues ahí puedes tener problemas, ¿no? ¿Qué tiene de especial esta compañía? Si lo tiene, no tiene por qué tenerlo, ojo, yo soy un gran defensor de compañías que no tienen ventajas competitivas, pero en este caso, ¿el producto tiene algo que no tiene la competencia? A ver, el producto en sí, no tiene nada en especial, digamos, diferenciado, la empresa, digamos que diferenciador, que sí que podría decir que tiene, la empresa es la, se ha volcado últimamente, en lo que es el IC substrato, ¿no? Es lo que se ha centrado que principalmente, recientemente, digamos que ese circuito, IC es de circuito integrado, ¿vale? Que digamos que esas son las diferentes capas donde las conexiones, que hace de unión entre el mundo de los semiconductores y el mundo de las placas bases, ¿no? Hace, es lo que hace de un nexo de unión entre ambos. ¿Qué es lo que se, qué diferencial tiene la empresa? Principalmente, la empresa es reconocida en el sector y te lo digo, yo hablé con, estuve buscando, cuando esto, puse en Twitter si alguien sabía de este, cuando estaba analizando esta empresa, puse en Twitter si alguien sabía de este sector, porque yo, la verdad es que de semiconductores cero. Pero, hablé con alguien, con una persona y me dijo que esta empresa era reconocida sobre todo por la eficiencia energética de sus, de sus, de sus elementos. Es decir, que aunque sean los, no hay ninguna diferenciación en cuanto al producto en sí, sus elementos son reconocidos por consumir menos energía que el resto. Entonces, bueno, para un sector como, por ejemplo, el sector de automoción en cual el consumo de energía es importante porque cuanto menos, más menos consumas, más podrás utilizar la batería y puede ser eso importante, pues me parece algo interesante. Además, ten en cuenta que la empresa es un, como creo que aparecía en la primera slide, la empresa tiene un Vitality Index de superior al 30%. ¿Qué es un Vitality Index? ¿Qué es un Vitality Index? O sea, que quiere decir que más del 30, el 36% de sus, de sus, de sus ventas provienen, o sea, el 36% de sus ventas actuales provienen de tecnología que ha desarrollado recientemente. Es una empresa que tiene muchas patentes, tiene más de 700 patentes como vemos aquí en la presentación y lo que calcula si la empresa es qué porcentaje de mi beneficio viene por tecnología que he sacado al mercado recientemente y vemos que es un 36% y el objetivo de la empresa es mantenerlo por encima del 30%. Es decir, es verdad que es un sector en el que, como bien has dicho, cualquier disrupción tecnológica cambia totalmente las reglas del juego, pero creo que es algo que la empresa está apostando por ello, digamos. Justo estaba leyendo aquí, estaba buscando por internet y encontraron research de la compañía y justo comentan esto, que parece que una de las ventajas podría ser que de cara al cliente pues el utilizar los productos de esta compañía le genera una serie de eficiencias a nivel de coste porque los productos pesan menos, porque la eficiencia y el trabajo es mucho mejor y en general son más eficientes. Este ya sería un punto de partida, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué me puedes decir de la estructura competitiva? Estamos en un mercado muy competitivo, un mercado fragmentado, un poco cómo es la demanda y cómo es la oferta. Aquí lo interesante, ya sabes, es siempre que haya una demanda creciente y que haya una oferta constrañida porque todo se genera un gap que tensiona un poco sobre todo el mundo de las commodities, presiona los precios de la commodity y en este caso podría ser los precios de los chips, pero claro, los precios de los chips son deflacionarios, se puede ver que cada vez son más baratos por la ley de Moore, entonces no aplica, Pero ¿qué nos puedes decir de la estructura competitiva? Como vemos, al final, en este sector la competencia es importante, no hay un claro líder y al final digamos que pienso que es un sector que sobre todo que en el que el que consigue más desarrollo rápido es el que se va a ir llevando el mercado. como vemos los crecimientos suelen ser mayores en los que es un sector que me he dado cuenta cuando lo he estudiado los competidores los que más crecen son los que más gastan en I más D o en RID, entonces al final creo que es algo que va a beneficiar a los grandes, digamos a los top 5, top 6. Esto está relacionado con el índice que planteabas, el Vitality Index, cuanto más elevada es más innovadora para sacar más productos nuevos tienes que invertir más. Correcto. Como vemos la empresa su CAPES normalizado anterior ahora que está desproporcionado por el tema de las fábricas llena del 15-30% de las ventas, o sea, es un CAPES importante. Entiendo que la compañía habrá visto una oportunidad y ha decidido invertir de forma masiva muy por encima de la competencia, ¿no? Aquí preguntan por el chat, MM pregunta porque esta compañía está mucho más endeudada que la competencia, ¿no? Yo creo que eso va en línea de que el management habrá visto una oportunidad, evidentemente se lo plantea riesgos, ¿no? Porque la inversión es muy fuerte porque esta compañía no genera flujo de caja y ese endeudamiento elevado en un momento donde el ciclo podría cambiar, eso puede generar riesgos, ¿no? Lo has tenido en cuenta en tus escenarios, eso está muy bien, pero ¿por qué crees? Es uno de los principales riesgos, ahora mismo es uno de los principales riesgos que tiene la empresa. Pero me parece muy salvaje, ¿no? Pasar de un CAPEX sobre ventas normal de 15-30% al 65%. Esta compañía ha visto algo que no ha visto el resto de competidores, no sé qué nos puedes decir allí. Correcto, o sea, y el principal, o sea, el principal, el destino principal de este, de este, todo este CAPEX ha sido, entre otras cosas, principalmente la planta gigantesca de, que están montando en, en Malasia, que en verdad son dos, dos, dos fábricas juntas. Incluso también aquí la, la de la nueva de Austria, de Leoben. Bueno, pero ¿qué es ahí en el gráfico? Fíjate en el gráfico. En el año 22, que es lo que tú hablas, la línea verde es ese CAPEX monstrual de más de un billón de euros que han metido, que evidentemente te genera un flujo de caja negativo, ¿no? Y te tensiona un poco la cuanta resultados. De hecho, han doblado el CAPEX respecto al año anterior, que ya era un año de mucha inversión. De hecho, en los últimos tres, 23, 22 y 21, son tres años de mucha inversión, ¿no? Por lo tanto, parece que la compañía ha visto algo y ha hecho una apuesta a largo plazo, pero que es una apuesta agresiva, claro. Si te das cuenta, esos tres, esos años son los tres años que lleva la construcción de la fábrica en sí, de las dos fábricas en sí. Y cuando, entonces, algo tiene, ¿qué es lo que me gustó? O sea, algo tiene que haber visto la empresa apostar por el mundo de la dice sustrato y por incrementar de esta manera desproporcionada su producción, porque su producción va a pasar, su capacidad productiva va a pasar a multiplicarse. Es más, como he comentado, uno de sus clientes ha sido quien está financiando parte de la fábrica de Malasia, lo cual me pareció curioso. No es algo que no... ¿Cómo, cómo? ¿Un cliente le financia la planta? La financiación de la fábrica de que está construyendo Malasia está financiada por uno de sus clientes. O sea, que sería como si el colateral es el cliente aquí. Exacto. Entonces, algo me pareció curioso, que este cliente también algo tiene que estar viendo ahí para, entiendo que luego tendrá un trato de favor, entre comillas, digamos, en cuestión de precios o algo, con la empresa o algo, pero me pareció curioso, ¿no? En ese sentido. Aquí, claro, aquí lo importante sería indagar un poco sobre el ciclo, el momento del ciclo, ¿no? En el sector de semis, porque va a ser muy especial, sobre todo una compañía que ha hecho una mega inversión muy grande en CAPEX y sobre todo que la financia con deuda. Aquí, claro, los analistas, que ya sabes, como siempre, descuentan que el futuro es mejor que el pasado y que el momento actual. Esta compañía nunca ha generado flujo de caja. Bueno, de hecho, sí, en el año 19, veo aquí, 70 millones y en el año 22. Pero es una compañía que básicamente reinvierte todo lo que tiene y más, ¿no? Entonces, como siempre, los analistas descuentan flujo de caja en el año 27, 28, ¿no? Lo digo porque, claro, ese crecimiento ha venido con deuda, una deuda elevada. Es verdad que se ha enseñado el maturity de la deuda y a priori no parece que, aparte, tiene caja y tiene una línea de crédito, he visto. Por tanto, puedo hacer frente a eso, ¿no? Pero es algo a seguir, ¿no? Igual es una de las razones, como comentas, por las que está tan barata, ¿no? Eso es, y vamos a ver, como decías, el tema de semiconductores, ya sabemos que es cíclico y que en la época de COVID, pues, igual que la empresa esta tuvo un boom en cuanto a su precio y desde ahí han tenido una caída importante. El múltiplo tan bajo que comentas viene sobre todo porque, fíjate, se ve mejor cuando lo miramos en datos LTM. Claro, el crecimiento de Levitda en los últimos dos años, raíz de esa inversión ha sido descomunal. O sea, te ha pasado de 200 que se ha más que multiplicado, ¿no? Eso también te genera un efecto base que te hace que la valoración sea más barata, ¿no? No es igual, sería interesante normalizar un poco para reducir eso, pero es evidente que si la compañía cumple con el plan y cumple con la inversión y no tiene problemas, pues la compañía está barata, ¿no? Hombre, si cumple, como he visto, si cumple con el plan que tiene, excesivamente barata. La verdad es que es un plan, estamos hablando que está planteando de multiplicar por dos prácticamente sus ventas para los próximos tres años, lo cual me parece una barbaridad, no sé si es, algo me pierdo si eso sucediese, o sea, me parece demasiado optimista. Es verdad que leyendo informes anuales de la empresa de años anteriores suele cumplir, no suele ser una empresa que diga cosas que no puede cumplir. Entonces, bueno, es algo que me gusta en ese sentido. Veo que hay una, el 17% supongo que es la posición que tiene el chairman a través de una sociedad esta de aquí. Veo que no ha incrementado posiciones, bueno, ligeramente hay algún incremento aquí, pero no recientemente, en esta caída digamos que no ha incrementado su stake. No, las principales posiciones son él y un private equity que tiene otro 20%, creo que es. No lo veo el private equity aquí. Debe estar metido aquí, en pública, no dar. Hay poco institucional, creo que aunque es una compañía de tamaño, hay un 39% institucional. Eso es interesante. Muy bien, pues tendremos que seguir la compañía. La verdad que si todo sale bien, o bueno, no hace falta que todo salga bien, si sale más o menos bien, pues parece que aquí podría haber upside, ¿no? No, ahora, o sea, según mi modelo, o sea, simplemente con que no vaya peor, o sea, puede haber, puede haber con la actual valoración, simplemente con que tenga un, la mitad de crecimiento que tiene, que tiene su sector o que se le espera para su sector, que es verdad que tiene un sector que todos tenemos claro que es un sector con, con, con gran potencial, pero, eh, ya veremos, pero no, pero me parece interesante y yo es, eh, la tengo en vigilancia constante para tomar posición. Te paso algunas preguntas, a ver. Sí. MM pregunta, ¿a qué se debe la concentración de márgenes si la demanda desde el COVID de chips ha aumentado? La contracción, entiendo que será la contracción de márgenes, ¿a qué se debe? principalmente por el incremento, ha tenido un incremento eh, importante en cuanto a los gastos, esto le hace reducir los márgenes bastante. Es el principal motivo porque las, las, las ventas han, han, han seguido creciendo más o menos a unos ritmos constantes, digamos, entre comillas. Ok. MM también te pregunta si tiene alguna ventaja respecto a competidores chinos. Bueno, lo que hemos comentado, o sea, es, todo con la gente con el que he hablado y lo que, el principal ventaja es esta, el tema de la eficiencia que puede tener sus productos, sobre todo en eficiencia energética. Me hablaba mucho, me hacía mucho hincapié por lo que aporta en la reducción de energía en todos estos semiconductores. Aquí hay una pregunta que relacionada con lo que estábamos debatiendo, el que un cliente esté financiando una planta, evidentemente intuyo que ese cliente, igual no hay, no se conoce la información, pero debe estar asegurando a la compañía el volumen para hacer frente a todo esto, ¿no? Entonces, ahí como hay un, no sé si una operación vinculada, no sé cómo llamarlo, ¿no? Yo entiendo que sí, yo entiendo que si ese cliente se ha metido a, está financiando, luego va a tener un trato preferente, digamos, que sí que puede afectar a los márgenes de la empresa, por supuesto, con ese cliente en concreto. ¿Existe posibilidad de mané aquí? Porque al final, si este cliente le está financiando y digo yo que ese cliente, has dicho que los cinco o diez, no recuerdo, principales clientes son el 75% de las ventas. Pero, ¿has visto el primero cuál es? Porque realmente te detallan los diez y los tres primeros. No, no me aparece, lo he visto en el 2021, o sea, el último dato que tengo es del 2021, recientemente no tengo, en el 2021 el principal aparecía Apple, pero no tengo recientes. Pues si era Apple, probablemente seguirá siendo Apple, ¿no? Habría que ver el último informe anual, esto es sencillo, y leerlo, ¿no? También Apple es un riesgo porque muchas veces Apple... Por eso te iba a decir, Apple no es una cosa que me gusta ya que sigues siendo un gran cliente. Deja de, aparte que te presiona, a veces se integra y lo que hacía el cliente pues lo hace ellos, ¿no? Si creen que es interesante, ¿no? Bueno, ahora ha estado muy interesante, compañía claramente de alto crecimiento, diría yo, por tanto, la vamos a seguir. Saúl, te agradezco mucho que hayas participado y nada, mucha suerte. Gracias a ti por darnos esta oportunidad a todos de presentar aquí empresas y bueno, y de aprender que es lo que se trata. Vamos a estar cada martes hasta el 16 de abril pues haciendo tesis. Muy bien, pues Saúl, muchas gracias y nada, un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos hecho la primera tesis, la verdad que es una compañía que no conocía, un crecimiento brutal. Evidentemente, si estas compañías ejecutan, no hace falta que ejecuten todo el plan como ha explicado Saúl, sino con que ejecuten una parte pues parece que que tiene tiene futuro, pero es verdad que esta operación en el que un cliente muy importante que probablemente podría ser Apple, ¿por qué no? Le esté financiando pues parte de esa inversión, yo creo que es algo que merece indagar indagar más, ¿sí? Pero todo muy bien, por tanto esa va a ser la dinámica del concurso, pues una presentación, 45 minutos, Juaney, os animo a que hagáis más preguntas, y ya sabéis que, dejadme terminar con eso, tenéis la prelista aún abierta de la sexta edición y hay una fecha para el inicio del periodo de inscripción que va a ser el 7 de febrero, la prelista está completa al 90%, apuntarse en la prelista te da derecho a que durante una semana desde que se abra el proceso de inscripción, el 7 de febrero, tendrás acceso, es decir, tendrás tu plaza garantizada si te matriculas, a partir de una semana después del 7 de febrero ya tu plaza no estará garantizada y cualquier persona que no se haya apuntado previamente en la prelista, pues tendrá acceso a matricularse al club, hacemos esto porque las plazas son limitadas, este es un curso muy personal, es un curso donde los alumnos pueden utilizar el micro, no es un curso donde todo se hace por chat, es un curso que requiere unas plazas limitadas, no pueden haber 200 personas conectadas porque si no es imposible hacer una clase en orden, por tanto, os invito a que, pues el que quiera aprender, el que no tenga suficiente con los directos que hacemos, que ya hacemos mucho contenido, pues se puede apuntar al club. También recordar que el que no tiene, el que no tenga tiempo, tenéis el curso grabado 10K, que es un curso que no vais a encontrar en ningún otro sitio, os lo puedo asegurar, yo creo que Niene Habla Inglés es un curso súper detallada de análisis puramente financiero y contable de analizar notas a la memoria y el que quiera formación continua, pues aparte de los cursos ya sabe que está el club de inversión donde te puedes formar de forma continua con dos seminarios mínimos al mes de dos horas donde hacemos muchísimas cosas, traemos invitados top de Wall Street, estrategas macro, gestores, asesores, está muy enfocado hablando de la sojona, hacemos tesis de inversión, hacemos contraste de información, subimos todos los modelos para que tengáis acceso a los modelos de valoración, hacemos entrevistas, damos acceso a screeners, los propios screeners que yo utilizo con el mejor software del mercado de Skype y la IQ, hacemos muchísimas cosas, tenemos un fordiscore y el objetivo es que sea una extensión de la escuela, básicamente es yo quiero seguir formándome mes a mes, el club es un sitio perfecto, suscripción 25 euros y si no te gusta, si no cumple con tus expectativas pues lo puedes cancelar porque el pago es mensual, por tanto, esto es lo que ofrecemos en la escuela, al final esto se ha convertido en una escuela, tenemos más alumnos que cualquier escuela de finanzas de Barcelona, por tanto contento aunque no era mi objetivo hace unos años, pero pues que sepáis que el que quiera formarse a un nivel avanzado, el que, ya lo he dicho antes, el que no tenga conocimientos de finanzas, de contabilidad al menos mínimos, yo les recomiendo que hagan el curso de Alex y que hagan el curso de Fernando, que no se apunten a este curso porque es un curso avanzado y le va a costar seguir el ritmo, ahora si ya has hecho el curso de Fernando, si ya has hecho el curso de Alex o si tienes un mínimo conocimiento y quieres realmente valorar compañías en detalle, entonces este curso te va a subir tu nivel de forma exponencial sobre todo con el análisis del 10K y el análisis y la valoración con KPIs que sería un poco el punto de lanza de este curso. Monse los dice, gracias, ha sido interesante la exposición, conocí a esta empresa pero los detalles han sido clarificadores, por tanto la iríamos siguiendo. Los que estáis conectados os invito mañana donde vamos a hacer la presentación oficial del fondo de gestión Boutique 4 Equity Small Cups gestionado por Amban y asesorado por mí a través de Shafir Capital, por tanto os invito a todos al otro canal de YouTube que existe que es el canal del fondo, lo podéis buscar a través del nombre Equity Small Cups, os invito a que os suscribáis y activéis notificaciones, estaré en directo a las 8 y lo que voy a hacer es explicar la filosofía de inversión de este fondo, repasar el último trimestre, ver el Outlook para el 24 y abriré un turno de preguntas de Q&A para que cualquier persona pueda preguntar lo que quiera relativo al fondo, a la cartera, a cualquier cosa, ¿vale? Vamos a dedicarle el tiempo que haga falta, yo estimo que vamos a estar unas 3 horas, por tanto es un espacio para que cualquier persona pues interesada pueda preguntar todo lo que quiera. La hora pregunta Monse es a las 8 de la tarde, ¿vale? a las 8 en directo, repito, en el otro canal, lo buscáis en YouTube como Equity Small Caps, vais a encontrar el canal, pues a las 8 en punto estaremos en directo y igual, espero no estar 3 horas, pero que si hace falta estar el tiempo necesario para que todo el mundo obtenga respuesta, pues de todo lo vamos a hacer. Por tanto, os espero mañana a las 8. Un saludo a todos, hasta luego, adiós. 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 Adiós.